Tantas cosas que decirte que no sé cómo empezar Que te quiero, que te odio, que sin ti no puedo estar Pero contigo tampoco esto tenía que acabar Aunque no lo que siento nunca te dejaré de amar Tenía miedo de dejar de besarte y perderte No sé si algún día tendré fuerzas de volver a verte Sueño cada noche con volver a acariciarte Te juro que nunca en la vida yo podré olvidarte Te conocí, me enamoré, puse mi vida en tu mano Te quise, aceleré y nunca pise los frenos Debí dejarlo todo hace ya tiempo, quizá no Lo único que sé es que siempre te echaré de menos Dile a él que te proteja, dile que te cuide Cuídale tú a él, dale todo lo que te pida Guárdame en tu corazón y que no se te olvide Que muerto al perderte, porque tú eras mi vida Siento no entender por qué siento lo que siento Siento entenderlo y no poder decir te quiero Siento tenerte siempre en mi pensamiento Siento que puedo perderte y solo de pensar lo muero Te, te, te quiero Mi, mi, mi lucha Te, 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 te quiero Con, con, con amor Con amor Te estoy escribiendo y al mismo tiempo estoy llorando Que pensarte sin tenerte es lo que más me duele No puedo verte ahora, pero te estaré esperando Mi corazón lucha por ti, pero al estar sin ti se muere Sé que nuestra situación era muy difícil Que nuestra paciencia finalmente se agotó Sé que muchas veces me porté como un imbécil Y ahora soy un imbécil con el corazón roto Tengo puesta en mi habitación tu foto Al mirarla puedo incluso derretir el hielo No puedo competir con él porque él tiene moto Pero él no puede como yo ofrecerte el cielo Sé ofender a Dios por robarle una estrella Y por tenerla en mi corazón reclusa Hago bello el rap porque mi musa es bella Tú eres ella la estrella para el rap, mi musa Siento no entender porque siento lo que siento Siento entenderlo y no...